Conor McGregor ha anunciado que quiere entrar a lo que es la división Welter. Él ve que es donde se puede hacer dinero. Yo no lo veo ganando de Camaro, por ejemplo. Es muy peligroso en cuestión física. Yo no creo que puede ser tan dominante en esta división. ¿Quién necesita más a quién en este momento? ¿Conor a UFC o UFC necesita más en este momento de Conor McGregor? UFC siempre va a necesitar a Conor. Él sabe muy bien hacer este juego. ¿Por qué Vicente Luque quiere pelear contra Anthony Showtime Pérez? Un buen test para mostrar a qué nivel estoy y después pelear por el título. Charlas de cuarentena de ahora o nunca ya comienza a ser Hércules reconocida como la casa de UFC en ESPN. Es lo que hacemos, es lo que nos gusta, nos apasiona. Y hoy estamos muy contentos de recibir a uno de los grandes exponentes de UFC en este momento. Viene de derrotar en un combate espectacular a Nico Price. Creo que UFC es muy visual. Y ese combate tuvo muchos elementos visuales. Mucha sangre. Vicente Luque está con nosotros, señoras y señores. Vicente, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Me acuerdo que platiqué contigo en un Instagram Live en la cuenta de ESPN Deportes antes de ese combate. Y te veías muy seguro, te veías muy satisfecho con tu preparación. El resultado creo que lo tuvimos todos a la vista. ¿Cuáles fueron tus principales conclusiones después de derrotar otra vez a Nico Price? Primero, muchas gracias por la invitación. Yo no sé, la pelea fue como me gustaría. Yo quería terminarla antes. Yo creo que se demoró un poco, pero Nico era muy resistente. Tenía mucho corazón. Entonces vino con todo. Pero yo creo que eso fue más especial todavía, porque hizo la pelea ser una de las mejores de la noche. Sin duda. Entonces yo estaba muy bien preparado. Peleé los tres rounds bien. Me sentía muy bien. El entrenamiento fue diferente por todo lo que está pasando. Pero igual llegué muy bien. Estaba confiante para esta pelea. Y salió todo como quería. Al final conseguí el golpe con la izquierda. Y de ahí se terminó la pelea. Y fue perfecto para mí. Esa cartelera fue una de las mejores del año. No solamente en lo que fue dentro del octágono de las grandes peleas. Pero también en pay-per-views. Creo que 700 mil pay-per-views en lo que era aquí en Estados Unidos. Algo maravilloso para no solamente lo que sé, pero y experience. Muchas gracias. Pero te quiero preguntar. ¿Qué tan diferente era? Porque era el primer evento deportivo en todo el país durante una pandemia. ¿Qué tan diferente fue? Uno, pelear sin aficionados. Dos, escuchar los comentaristas como DC, Joe Rogan. Y tres, saber que estás peleando durante una pandemia. Fue diferente, pero no tanto. Porque nosotros como peleadores siempre tenemos desafíos. Siempre tenemos algo que es fuera del normal. Entonces, eso era más un desafío. Entonces, para mí, volver el UFC en medio después de todo eso que está pasando. Ser el primero deporte a volver fue un honor. Fue muy bueno poder entretener a las personas todas en sus casas. No tener los fanáticos en la arena fue diferente. Eso, para mí, me encanta escuchar a las personas. Hasta que sean contra mí, también me gusta porque me da más ganas para pelear. Pero igual, no había eso. Pero creo que eso también hizo la pelea ser más impresionante. Porque además, todo el ritmo que tuvimos, se escuchaban todos los golpes. Se escucha diferente sin los fanáticos. Entonces, eso yo creo que fue positivo de una manera para que los fanáticos puedan tener una visión más real de lo que estamos haciendo. De verdad, pegamos fuerte, pegamos duro. Entonces, para mí, es como yo veo a Nico Price y él aguantó todo lo que yo tenía. Entonces, para mí, es como, ok, y yo respeto a ese luchador porque él vino con todo y aguantó. Entonces, yo creo que fue muy especial. Sí, es difícil porque estábamos volviendo con todo. Todos no sabíamos cómo sería porque era el primer evento. Pero al momento que estaba pasando y después que todo pasó, para mí fue perfecto. UFC tomó todas las, todos para tenerlo seguro. Yo me sentí muy bien, muy confiante, protegido. Entonces, para mí fue espectacular. Esa va a ser mi siguiente pregunta porque hoy vemos en otros deportes, y en especial el fútbol soccer, que hay varios futbolistas que han expresado que pueden llegar a sentir algo de miedo de regresar a la actividad. Porque después tienen que regresar a sus casas, con sus familias. Y a pesar de que hay muchos protocolos de contagio, pues ellos, o para evitar los contagios, ellos a lo mejor no se sienten tan seguros. La gente quiere saber, y tiene mucha curiosidad, cómo es el protocolo para un peleador como tú. Desde cuándo llegaste al lugar del combate, estuviste en tu cuarto, ¿qué tan diferente fue el hecho del warm-up, el calentamiento? ¿Cuántas veces te hicieron un test de COVID? Si le puedes platicar a la gente, ¿cómo fue ese proceso hasta llegar a la pelea? Sí, claro. Muchas cosas que pasaron, a mí me gustó más como está ahora. Porque hay muchas cosas que, yo, por ejemplo, llegué, entonces la primera cosa era, veían cuánta, la temperatura. La temperatura, sí. Eso, si estaba bien. De ahí seguía para el test de COVID. Entonces, y yo hice el primer test. ¿Es el que te meten por la nariz? Sí, no es muy bueno, pero bien. No es muy grato. Después de eso, hacía todo el check-in de UFC y me fui al cuarto. Entonces, toda la semana en el cuarto, hacía todo lo que tenía que hacer en el cuarto. Pero para entrenar, para bajar el peso, yo tenía una sala de entrenamiento. Normalmente, hay dos salas. Una para el red corner, el corner rojo, y otra para el corner azul. En esta, todo luchador tenía su propia sala. Entonces, no había que compartir. Yo tenía mi sala con mi sauna, con mi área para entrenar. Entonces, eso fue muy bueno, porque me sentía bien. Solo estaba yo y mi equipo. No veía a más nadie. Entonces, eso creo que me dio más confianza para saber que podía confiar en todo, estaba seguro. Después, en la arena, yo me preparaba en mi sala. Entonces, en el hotel tenía mi sala. Ahí me preparaba para salir a pelear. Cuando salíamos como más o menos una hora, una hora media antes de la pelea, llegábamos a la arena, hacía la mano, ponía la ropa para calentar y empezaba el calentamiento. De nuevo, en una sala, solo para mí, solo donde yo me calentaba y todo. Y justo después de eso, peleaba. Y después de la pelea, ya iba a una sala que teníamos, por ejemplo, estábamos así. Entonces, yo me sentaba, hacían unas entrevistas y las otras personas estaban en otras salas. Entonces, yo no veía a nadie. Hacíamos rápidas, unas dos, tres entrevistas y de ahí, de vuelta al hotel. Entonces, de verdad, toda la semana no veía casi a nadie. Algunas personas de la producción de UFC, mis entrenadores y mi adversario el día de la pelea y el día del pesaje. Solamente eso. Entonces, me sentí muy bien. Yo creo, el MMA es más fácil, UFC es más fácil hacer eso porque es individual. Sí, exacto. Entonces, por eso yo creo que UFC puede volver con los buenos protocolos y se puede hacer de una manera segura. Vicente, Vicente, vas escalando los rankings en esa división welter. Quiero preguntarte por otro que está escalando los rankings de manera impresionante que es Gilbert Burns, Durinho, que es amigo tuyo. Dime, ¿qué viste de la pelea Woodley contra Gilbert Burns? ¿Y qué piensas que va a pasar con Gilbert Burns? ¿Merece una oportunidad de escalar lo que es los rankings y buscar esa pelea contra su compañero Kamaru Usman? Sí, para mí, yo ya fui a muchos corners, ya fui a muchas peleas con Gilbert y esa de todas para mí fue la mejor pelea que yo ya lo voy a hacer. No solo porque estaba peleando con Woodley, pero hizo el game plan perfecto, escuchó muy bien a los corners, estaba físicamente muy bien, entonces peleó cinco rounds por la primera vez y parecía que peleó toda su vida cinco rounds. Entonces, yo creo que la manera que se presentó le dio el número uno de la división, por eso está el número uno porque ganó muy bien y sí, de verdad, yo creo que él puede pelear por el título ahora, no solo porque tuvo esta grande pelea, pero parece que más Vidal no quiere pelear o quiere pelear con Nate Diaz. Leon Edwards parece que también está complicado, no sé si puede salir de Inglaterra. Entonces, hay sentido que Gilbert sea el próximo y yo creo que va a ser una gran pelea, Camaru y él entrenan juntos pero ya se sabe eso, así conmigo también hablé con Camaru, ya sabemos que un día vamos a llegar ahí y entonces el día llegó para Gilbert, tiene que pelear con Camaru y creo que va a ser una gran pelea, yo creo que Gilbert tiene las herramientas para ganar Camaru, entonces va a ser una grande pelea. Es un momento especial el que estamos viviendo hoy en UFC porque no es nada más que tienen la atención de todo el mundo porque son la única liga o la única actividad deportiva profesional que está de regreso en los Estados Unidos, pero hoy también vemos como dos peleadores que están en un nivel de popularidad muy alto como Masvidal y Jon Jones, básicamente le están diciendo a Dana White y Sejudo y Henry Sejudo tiene razón, Henry Sejudo siendo campeón y habiendo dominado dos divisiones además de ser campeón olímpico, Sejudo se retiró, Jon Jones está amenazando con retirarse y hoy Masvidal también le ha dicho a Dana White así no queremos que nos trate y Dana White ya contestó diciendo pues todos quieren que les paguen y nadie está obligado a pelear, ¿por qué? ¿por qué llegamos a este momento y qué te imaginas que va a pasar en el futuro con estos nombres? Yo no sé, yo de todo Sejudo creo que el que menos tiempo pelea pero igual tuvo una carrera en el deporte olímpico en wrestling tremenda entonces yo me imagino que de verdad está cansado de tanto entrenamiento a alto nivel porque él fue campeón olímpico después es campeón de dos divisiones y yo creo que él se posiciona de una manera que quiere ganar ganar más por todo lo que ha hecho igual también creo que John Jones también quiere hacer eso y más Vidal igual yo creo que la pelea que tuvo con Nate Diaz fue una pelea que tenía mucha gente mirando entonces él sabe el poder que tiene de traer fanáticos a mirar la pelea entonces yo creo que todos en este momento que UFC está volviendo que quiere hacer más eventos yo creo que ellos vieron que es un buen momento para exigir entonces vamos a ver cómo UFC va a hacer con eso cómo Dana White va a reaccionar pero yo creo que los luchadores tienen que buscar su valor ¿te parece que Dana White ha sido injusto en cómo le paga a sus peleadores o cómo le paga a sus superestrellas o los contratos la cantidad de contratos sí yo es difícil decir eso porque lo que yo veo del principio de MMA hasta hoy es que eso ha mejorado a cada año entonces no hay cómo comparar UFC con boxeo siempre fue diferente boxeo no es que haya un evento particular son federaciones y después se hace un evento para dos luchadores pelear por el título entonces es muy diferente cómo se hace eso UFC del principio era un evento particular y que tiene su liga es de MMA pero UFC es la liga más grande el mayor evento entonces del principio hasta hoy yo veo que hay mejorado la manera como se distribuye el dinero McGregor fue un luchador que hizo un gran cambio en eso pero yo no puedo decir que no es la manera que hay que ser yo creo que sí se puede mejorar mucho pero igual nosotros tenemos que trabajar tenemos que pelear y cuando estamos en posición de pelear por lo que queremos y sabemos que tenemos el potencial de generar dinero ahí sí nosotros podemos hablar con hablar con UFC cómo están haciendo Cejudo John Jones pero yo creo que hay que ser inteligente y saber que no es que ellos tienen cantidad de luchadores y tienen cantidad de eventos no solo van a pagar a uno tienen que pagar toda la cartelera el boxeo es diferente porque tú tienes dos una pelea principal con dos luchadores las de abajo no son tan importantes en MMA casi todas las peleas son importantes van a hacer algo para un futuro campeón entonces yo creo que es diferente el deporte yo te voy a dar mi opinión Vicente y dime qué piensas siento que están en su deporte en un momento crítico donde esos contratos hay que decir que es un contrato de seis peleas la mayoría son pactadas son la palabra de Deina con ustedes y no por escrito y ahí es donde se meten en problemas porque John Jones dice tú me dijiste que si subo de división me vas a pagar más pero legalmente no está obligado ni Deina White ni la UFC en pagarles más ¿no sería más benéfico para ustedes tener un contrato para ciertas cantidades por pelea y puntos en porcentajes de pay per view? sí lo que pasa es que los contratos son muy diferentes entre peleadores y también lo que por lo menos conmigo yo tengo un empresario entonces yo tengo un manager él es quien habla con Deina White con UFC para que me consigan nuevos contratos nuevas peleas entonces yo sí lo hago en papel y todo eso hace mi manager entonces yo no sé cómo son otros peleadores como ellos lo hacen pero yo creo que hay que ser hecho en papel por lo menos para mí así hay que hacer porque por lo menos yo estoy seguro que eso no va a cambiar entonces si yo mejoro muy bien podemos renegociar hacer otro contrato cuando se termine este pero yo no sé cómo son los otros peleadores lo que ellos hacen claro que viene la cartelera ahora de UFC 250 y tenemos a Amanda Nunes protagonizándola y para muchos no nada más es The Goat en términos de lo que ha hecho en las mujeres pero tiene que ser considerada una de los mejores peleadores hombres y mujeres de todos los tiempos no debería tener tantos problemas para ganar este combate pero qué qué la hace tan especial cómo ha sido capaz de construir esta carrera tan dominante que la tiene en esa categoría como la mejor de todos los tiempos es difícil decir una cosa yo la conozco la conocí cuando estaba en el TUF entre Black Shields y American Top Team entonces antes que fuera que fuera la campeona y todo pero ella es tremenda persona y entrena demasiado entonces lo que más le gusta hacer es entrenar hacerse mejor a cada pelea entonces eso es lo que yo creo que la hace tan dominante ella siempre cambia cuando empezó ella era muy buena en Jiu Jitsu tenía un poco de Wrestling y eso trabajaba pero con los años el boxeo mejoró después las patadas también vinieron la movil toda la movimentación el condicionamiento físico porque en el principio no tenía tanto físico se cansaba ahora pelea cinco rounds como nada entonces yo creo que el buscar siempre mejorar el no quedarse igual es lo que la hace tan dominante y de verdad es una peleadora impresionante yo creo que va a ganar más una pelea Vicente te tengo que preguntar por Conor McGregor sin duda Conor McGregor ha anunciado que quiere entrar a lo que es la división Welter tu división quiere una pelea con Kamara Usman quiero saber qué opinas de esto está cometiendo un error Conor McGregor a querer entrar a esta división que para mi gusto es la mejor de toda la UFC yo es difícil porque yo creo que lo que él piensa él ve que es donde se puede hacer dinero porque muchos ojos están ahí hay Gilbert hay Kamaru hay más Vidal Nate Diaz peleó con más Vidal todos están en esta división ahora entonces yo creo que Conor ve dinero ve que puede hacer una gran pelea no creo que yo no lo veo ganando de Kamaru por ejemplo yo creo que Kamaru es muy fuerte es completo tiene un buen striking pero tiene un wrestling en la lona olvídese entonces es peligroso sí para Conor McGregor es muy peligroso en cuestión física yo no creo que puede ser tan dominante en esta división pero a ver Vicente te voy a dar unos nombres unos nombres de la división nomás sí o no dime si Conor McGregor les gana ok Kamaru Usman no Tyron Woodley no creo no Leon Edwards no Kobe Covington no Jorge Masvidal no Durinho no Vicente Luque tampoco ok nada que hacer entonces yo creo que por ejemplo dos peleas Kiesa y Petis son dos nombres que yo creo que podría ser una pelea más tranquila pero igual son peleas difíciles toda pelea es difícil esos nombres que yo di que yo dice que él no gana igual es una pelea es difícil él tiene la izquierda puede pasar pero yo creo que el porcentaje no yo no creo que él puede ganar de la gente de Huerta porque es diferente es bien diferente ahora en el en el caso de Conor así como estábamos hablando del tema de contratos y de y de salarios Conor ha llegado a un nivel en el que pues prácticamente es su propia empresa y él hace él hace mucho dinero afuera también de UFC a lo que voy es no necesita exclusivamente de UFC para sostenerse económicamente entonces te lo quiero preguntar de esta manera ¿quién necesita más a quién en este momento? Conor a UFC o UFC necesita más en este momento de Conor McGregor y eso es lo que creo que el mejor que Conor hizo él se puso en una posición donde UFC siempre va a necesitar a Conor no que lo necesite para para poder seguir pero lo necesitan porque sabe que puede hacer mucho dinero con Conor entonces Conor de verdad por eso está dos años sin pelear más o menos después vuelve con a pelear con Cowboy y tiene tremenda pelea ahora puede escoger con quien pelea por esa razón por saber que trae tantos fanáticos trae tantos ojos no solo de MMA hoy pero también ojo del boxeo porque él peleó boxeo con uno de los mejores entonces él sabe muy bien hacer este juego y además cuando un peleador no necesita del dinero para pelear yo creo que eso lo hace más pelear peligroso porque para mí lo que más me gusta hacer es pelear entonces si tengo todo el dinero del mundo voy a seguir peleando pero lo puedo hacer por el puro gusto de pelear no tengo que tener la presión de ah tengo que ganar porque tengo que tener dinero y pagar mi casa y pagar mis cosas entonces eso le hace muy peligroso por eso yo creo que él vive de desafío ahora quiere subir a vuelta porque es el desafío que tiene abajo no creo que ve peligro ¿por qué Vicente Luque quiere pelear contra Anthony Showtime Pérez? yo creo que es una gran pelea para los fanáticos yo soy un striker él es un striker también entonces ese estilo me gusta mucho a mí me encanta traer buenas peleas para los fanáticos y además él fue campeón yo creo que un buen test para mostrar a qué nivel estoy que estoy llegando a este nivel que puedo pelear con la gente que ya fue campeón y después pelear por el título entonces en todos los sentidos yo creo que es bueno para mí y para los fanáticos antes antes de la derrota contra Stephen Thompson tenías una racha de siete victorias seguidas y creo que mucha gente en UFC te veía escalando posiciones en el ranking y por eso era muy importante no nada más que volvieras a ganarle a Nico Price sino cómo le ganaste además a Nico Price en dónde en dónde se ve hoy Vicente Luque en el ranking y qué crees que tenga que pasar para que tengas una posibilidad de llegar a esa parte más alta del ranking y tener una oportunidad de pelear por un título eventualmente yo creo que hoy ahora estoy en número 13 creo y es una cuestión de buenas peleas con las personas correctas y ganar bien eso es yo puedo hablar mucho lo que sea todos pueden hablar pero lo que lo que cambia es lo que vamos a hacer adentro del octágono entonces si tengo las buenas peleas por ejemplo Petit yo creo que es tremenda pelea y lo gano de una manera dominante de una manera como me gusta hacer yo creo que eso me pone adentro de los diez peleando con alguien en los diez de ahí puedo subir bien entonces yo me imagino en el mejor escenario si todo sale muy bien tres peleas a cuatro me puedo posicionar para un futuro título o algo así si sin duda porque si estás entre los primeros siete de esa división tienes un caso legítimo de pelear contra el champ sin duda antes de terminar conocemos de Vicente Luque el gran peleador de UFC pero quiero saber de Vicente Luque el chef ahora estás haciendo panes naturales fermentados que está pasando aquí si eso empezó el año pasado siempre me gusta cocinar mucho yo siempre de chico cociné porque mi mamá trabajaba todo el día entonces yo estaba solo en la casa yo hacía cosas para comer y todo siempre estuve haciendo eso y me gustó entonces siempre estoy cocinando y panes de fermentación natural es algo que me gustaba mucho el sabor es diferente de un pan regular entonces no sé me vino el desafío yo empecé a mirar videos de cómo se hace hay que tener el leván que es el fermento hay que cuidarlo y todo me gustó el desafío empecé a hacerlo y salió bien yo aprendí bien entonces pensé voy a seguir haciendo eso me encanta sabes que un día vamos a invitarte al estudio y nos vas a hacer algo por favor sí claro esa es una buena idea yo con la duda que me quedé de tu última pelea es cuando tienes un combate así como el que tuviste con Nico ¿qué es lo que más duele el día siguiente? el domingo te despiertas ¿y qué parte del cuerpo es la que más te duele? la mano la mano duele los pies no las piernas lo que más duele son los pies porque cuando tiramos patadas a veces el pie se peguen se peguen la rodilla porque el otro pone la defensa y eso duele harto al momento no tanto pero una, dos, tres veces se suman y el próximo día duele harto entonces los pies creo que es lo que más duele es que es curioso cómo cambia de deporte a deporte porque se lo ha preguntado a distintos deportistas y se lo preguntas a un jugador de básquetbol te dice que las rodillas a un jugador de fútbol americano te dice que las caderas es lo que más le duele al día siguiente a los futbolistas hércules profesionales ¿qué era lo que más les dolía a ustedes? los pies igual intentando correr sí, sí mi última pregunta y creo que tocaste un poco de esto Vicente es hablabas de la importancia en cómo gana uno creo que es evidente por ejemplo en un peleador como Justin Geish que sí tal vez peleaba de una forma muy loca por decir porque iba siempre al frente pero le gustó tanto la gente que fue avanzando y avanzando los rankings y se le dio su oportunidad ¿crees que es más importante la forma en tu pelea que el mismo resultado hoy en día en la UFC? yo creo que hay que hay que haber un equilibrio por ejemplo Justin Geish siempre fue a ganar con todo a veces no resultó tan bien pero igual él sabía volver al gimnasio mejorar los errores y volver mejor por ejemplo para mí la pelea con Ferguson fue tremenda muy diferente del Justin antiguo más inteligente él aprendió con las peleas que perdió pero igual porque perdía de una manera que fue una gran pelea también perdía pero seguía creciendo con su nombre ahí yo creo que yo soy parecido también mi estilo es muy interesante entonces por ejemplo perdí para Thompson pero fue pelea de la noche todos sabían que cuando es pelea de la noche los dos tienen que hacer por eso los dos ganan el bonus porque los dos pelearon bien entonces si tú peleas bien si tienes una buena presentación hasta que no sea la victoria todos van a saber tu nombre todos te van a estar mirando entonces hay que tener un equilibrio tenemos que ganar por supuesto pero si uno pierde poniendo una gran pelea no es tan malo entonces puede mejorar y ganar la próxima y seguir hasta el título pues estoy seguro que tienes muchas más de esas en tu camino Vicente muchas gracias por haber estado con nosotros siempre es un gusto hablar de UFC de otras cosas contigo también la otra vez incluso terminamos hablando de de fútbol ojalá que en otra ocasión tenemos más tiempo para seguir conociéndote que la gente te siga conociendo porque ya aprecia lo que haces adentro de la jaula pero eres un gran tipo también afuera de ella así es que muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes y siempre que quieran me inviten estoy acá seguro a la otra va a ser para hacer pan en el estudio cuando ya se abran cuando ya se abra un poquito más este mundo Vicente Luque señoras y señores con nosotros en Ahora o Nunca chau chau ¡Gracias!